Bueno, seguimos la entrevista con el doctor Camilo Berruno hablando de este tema que nos preocupa a todos que es el narcotráfico, las drogas que hoy consume nuestra gente, la juventud fundamentalmente. Y decía, doctor, que hay funcionarios como el gobernador de Chubut que planteó hacerse una rinoscopía, lo hizo en público y pidió a sus funcionarios que la hagan. Esto es útil. ¿O es una medida más que toda propagandística? Bueno, la rinoscopía es importante cuando se sospecha el uso continuado del clorhidrato de cocaína que se inhala, da una lesión en tabique, que es una pequeña úlcera, a veces perfora el tabique, a veces destruye el tabique y a veces se destruye toda la nariz. Hay que hacer reconstrucciones muy grandes. Para mí sería un elemento más. Nosotros en los centros médicos no le pedimos a los que ya se saben consumidores una rinoscopía. La rinoscopía sería para detectar probables casos de esto. Y yo pregunto, y una vez que lo detectemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Punto número uno. Después también tenemos un cuadro de laboratorio, un movimiento enzimático de transaminazas y distintas sustancias que se mueven y que dan una idea, buscar la CPK, que es una enzima específica cuando hay destrucción celular, una CPK-MB que ataca el corazón y que está muy relacionada con la cocaína, que sube mucho y después baja. Es decir, hay varios parámetros. Ahora, si vamos a buscar, a pesquisar a los posibles adictos, es mucho mejor decirle, señor, en muchos lugares, ¿usted consume sustancias? ¿Sí y no? Bueno, y dependerá si se lo toma, no se lo toma, o cuál es la conducta de él. Doctor, desde el punto de vista de las adicciones, una de las noticias de esta semana fue la muerte de Ford, un adicto a los psicofármacos. ¿Esto se puede, es también una adicción tan importante como el tema de la adicción a las drogas? Los psicofármacos son drogas legales y mucha gente, no conozco el caso de Ford porque yo no lo conozco a Ford, no hablo de personas sino de cosas, pero hay mucha gente, muchas amas de casa, que tienen el exotanil, el alplax, el dormicum, el ribotril, y le dicen, te sentís mal y se lo pasan de cartera en cartera. Es decir, hay un uso por autoprescripción de fármacos que también llevan. Tenemos tres drogas sociales, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos. Entonces, esto es muy importante y la gente tiene primero el fácil acceso a las drogas de la cultura y después se transforma en la cultura de las drogas. La cultura de las drogas. Doctor, para finalizar, ¿qué es lo que nosotros como comunicadores, qué tendría que hacer el dirigente, el legislador, para cambiar esta situación? Situación que no es solamente correr a los que trafican, como bien dijo usted. Sí, yo lo que creo es hacer reflexión en primero y en operar todos, primero, querer cambiar esta situación. Yo no veo, en general, no veo una posición de cambio. La posición de cambio se da en el padre que reta al hijo. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Con quién te ajustás? No hay que ser policía, pero tampoco hay que hacerse amigo del hijo. La escuela chilena tiene todo un sistema de asertividad aprobado por la Oficina Panamericana de la Salud, modelo para Latinoamérica, que si nosotros hacemos la mitad de lo que ellos dicen, desde la escuela primaria hasta la secundaria, tenemos un montón de normas para no empezar. Y el primer lema que tenemos que recordar es mejor no empezar. El segundo lema es que las drogas, cualquiera droga, legal o ilegal, blanda o dura, o durísima, tarde o temprano pasan factura. Tarde o temprano pasan factura. Porque generalmente las drogas demoran un par de años en ver que pierde uno la performance deportiva, el interés por las cosas, los chicos no pueden leer libros, no se quedan atentos a dos horas de una película, entra, salen, van, quieren estar acá, quieren estar allá. Entonces, todos esos síntomas previos a después las complicaciones más, el deterioro que sobreviene, se puede evitar. Mejor no empezar. Bueno, muy buen mensaje.